¿Qué tal amigos? Yo soy Teresa Garza, esto es Checa la Movie. Nos encontramos desde Monterrey con Ángel Mario, que él es el director de una película que se estrena próximamente, no solamente aquí en México, pero en los Estados Unidos también, estamos hablando de la película Seres Génesis. Seres Génesis. Un placer estar contigo, cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Pues es una película que por primera vez simultáneamente se va a distribuir en México y en Estados Unidos, y pues es la primera película de ciencia ficción con una superproducción mexicana, y esperamos que les guste, ¿no? Está hecha para el público. 100% mexicana. 100% mexicana. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 24 de septiembre en México y una semana después en Los Ángeles. Ah, para estar muy al pendiente, amigos de Los Ángeles. Ahora, cuéntanos un poco sobre la trama. La trama, mira, la trama, como lo mencionamos, es ciencia ficción y está basada en un cómic, en una novela gráfica que se llama también Seres Génesis, y es de una empresa mexicana de tecnología que es líder a nivel mundial, y de cómo se encuentra investigando todos los fenómenos paranormales, y bueno, eso es el futuro y para pasado, se encuentra investigando todo lo que pasó con esta, digamos, de las profecías mayas, con todo esto que es tan intrigante, ¿no? Una combinación muy interesante. Así es. ¿Y el guión de quién es? El guión es de Armando Bojardo y un servidor al genuario. Ah, y bueno, coméntame un poco sobre lo que es la novela gráfica. La novela gráfica, bueno, pues es prácticamente, se basó la película de ahí, entonces, lo mismo que viene en la novela es lo que trae la película. Es decir, primero nació la novela gráfica y de ahí surge la idea de realizar la película. Desde el principio era idea simultánea, o sea, hacer la novela gráfica y hacer la película, y la novela salió pues antes que la película. Ahora, sobre tu trayectoria, tengo entendido que tu primera película que dirigiste fue en el 2001. Así es. Inspiración, Bárbara Mori y Arad de la Torre, debut cinematográfico de los tres, yo como director y ambos como autores. ¿Y esa experiencia? Uy, pues, qué te puedo decir, increíble. Fue también hecha 100% aquí en Monterrey, de hecho, y pues, la verdad, en su momento fue de las primeras películas que salían de aquí, ¿no? Entonces, pues, ahí como que fue una innovación que, pues, estuvo muy barra. Ahora, algo interesante también, volviendo nuevamente a lo que es la película de Ceres, Génesis, es con respecto a los efectos especiales. Lo poco que he podido ver es, veo muchísimo efecto especial. ¿Todo fue hecho aquí en México? Todo fue hecho aquí en México. De hecho, creamos la empresa Magic Art Studios para hacer esta película. Sabíamos que era un reto importante como, digamos, como país, igualar lo que viene de fuera, pero al final de cuentas sabemos que aquí en México hay mucho talento. Exactamente. Y prácticamente creo que lo vamos a mostrar, porque sí hay. La verdad, me da muchísimo gusto ahora, en cuanto a los actores, ¿quiénes aparecen en el reparto? Está Gonzalo Vega, está Alejandra Barros, está Liz Gallardo, Manuel Balbi, Humberto Busto y Arturo Delgado. Paz, descansa. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo te tardó lo que fue la filmación? La filmación, bueno, el rodaje fue un mes y medio. Un mes y medio. Ya lo demás, la postproducción sí se tardó un año y medio, un poquito más, por la cuestión de los efectos. ¿Y lo filmaron aquí en Monterrey? 100% aquí en Monterrey. Monterrey, ¿cómo te sientes? La verdad me da mucho orgullo porque como ves tú, hay muchísima gente con mucho talento, pero a veces les falta, realmente, pues hacen falta las oportunidades o las plataformas para poder sacar adelante todo este tipo de proyectos. Fíjate que yo creo que las oportunidades y las plataformas están ahí. Lo que pasa es que no muchas veces se saben aprovechar. Yo creo que hay bastante talento y si de verdad la gente hiciera con pasión lo que desea, o sea, si de verdad hiciera las cosas por lograrlo, yo no veo por qué no. Me encanta que estés diciendo eso porque a veces yo creo que nosotros no somos los que nos ponemos obstáculos. Es decir, como te digo, viviendo en Los Ángeles, te imaginas a cuántos actores, aspirantes a actores, aspirantes a productores, directores, y siempre hay algún obstáculo, pero realmente los obstáculos no los ponemos nosotros mismos. Sí, así es. ¿Algo más que quieras agregar sobre la película? No, pues que es una película hecha para el público. Es una película que intenta innovar, que intenta cambiar un poquito lo que es el cine mexicano normal. No tengo nada en contra del cine mexicano de cómo es ahora, pero sí creo que le hace falta variedad. Claro. Creo que le hace falta enseñar un poquito más el lado bonito y padre de México que lo tiene. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso, esto es la verdad, este es el objetivo de esta película. Muchísimas felicidades, gracias por tu tiempo y por supuesto que estaremos ahí, bueno, no te prometo con el estreno aquí en Monterrey, pero por lo menos en Los Ángeles ahí estaremos. Perfectísimo. Mil gracias. Muchas gracias. Y esto es Checa la Movie y sigan con nosotros. Gracias.